Canta, canta Canta, canta por favor Que estalle el mundo, viva el amor Yo soy un hombre que huye del mundo y es lo mejor ¿Me entiendes por qué en mi canto? Hablo de risas, no hablo de llanto Si, eres el sol en mí Y tu mirada quieta, caricias de muñeca Si, eres la flor de abril Canta, canta por favor Eres un ave, eres mi sol Yo soy un loco que huye del mundo y es lo mejor Canta, canta por favor Eres un ave, eres amor Yo soy un hombre que huye del mundo y es lo mejor ¿Me entiendes por qué en mi canto? Hablo de risas, no hablo de llanto Si, eres el sol en mí Y tu mirada quieta, caricias de muñeca Si, eres la flor de abril Canta, canta por favor 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 Canta, canta por favor